Me parece que equivocarse, digamos, en el sentido de ir a hacer cosas que uno no sabe hacer previamente forma parte de la gracia, por lo menos la gracia que yo le encuentro y que tuve la suerte de que todo este conjunto de gente se encontraba a hacer cine, porque no creo que tiene mucho sentido hacer lo que ya sabes, repetir lo que ya sabes hacer primero porque no es muy interesante, y después porque yo no creo que de nosotros, de los cineastas argentinos de gente necesite películas buenas, tú necesitas películas que podemos hacer solo nosotros y en todo caso hay una cosa que es impagable, que es disfrutar el proceso, aprender el proceso desconcertarte, entonces estar como, permitirte, abandonarte cierta inconsciencia, digamos y ejercer la posibilidad durante 20 días, por ejemplo a Dura Roche, de mirar lo que hace en esas actrices que por algo elegiste, de compartir días muy plenos con gente que vos tuviste la responsabilidad de decidir que te acompañe, desde las actrices hasta los técnicos y esa experiencia no es ni buena ni mala, digamos, es una experiencia, digamos y me parece que en el sentido de la película se parece más a una experiencia que a otra cosa por más que se pueda seguir, creo que se pueda seguir un relato de una manera muy clara aunque las emociones que contiene el relato son complejas hay cierta cosa sensorial, que no creo que se pueda explicar desde el punto de vista formal o por menos yo no podría que forma parte de la identidad de la película que tenemos y que solo puede entrar si vos te permitís vivir con esa libertad el tiempo que te ha sido concedido para el relato y libertad quiere decir, dejar a la gente existir, a todo el mundo digamos, no... vos sos más bien una especie de... la misión nuestra, me parece, es como encauzar los talentos ajenos un director no es un demiurgo, alguien que crea, sino alguien que ayuda a la gente a sacar lo mejor de sí lo que usamos ensayos fue más bien la experiencia de vivir juntos seis meses por ejemplo, una de las consignas de los ensayos era empiezan a tal hora, pero no terminan hasta que no se vea la última actriz eso hacía que a veces duraran 24 horas y en esas 24 horas se charla de cine, vimos muchas películas juntos o las vieron en su casa y las charlamos era eso, compartir la experiencia de esos meses de vida y eso incluye a las películas, claro, en un lugar muy importante todas vieron Piala, todas se acoparon con Piala y después supongo que cada una de ellas habrá tomado cosas que no se sospechan de las películas y probablemente ni siquiera ellas pero sí, no, al contrario, todo consiste en un proceso de saturación de experiencia por ejemplo, con la compositora fue como escuchar toda la música o sea, toda la música escuchamos todo, 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 todo para encontrar los 30 segundos de Mahler que hay ahí escuchamos toda mi discoteca quiero decir, mi primera idea era Charlie García imagínate, también es de Mahler es como... primero los ensayos yo quería que de la unión de esas cuatro actrices y después de otros actrices que se fueron incorporando a los ensayos surgiera algo que sólo ellas pudieron hacer y eso apareció en el ensayo bueno, después de mi desafío es cómo generar condiciones de rodaje que no paralicen eso sino que por el contrario le permiten existir y después era un poco estar alerta contra tu propia cautela para mí la sensación es eso o por lo menos fue ese en esta película estaba seguro, pero eso era intuitivo no, 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 veremos si eso funciona estaba seguro de que si yo digamos, me permitía a ese conjunto de personas manifestarse con libertad hacer cosas que en las demás películas no pueden hacer y pusiera en relación elementos que no estaban dispuestos a encontrarse como por ejemplo eso el eco de una novela de paveses estas actrices retazos de género ciertos experimentos que hicimos con la imagen o con el sonido que no necesariamente están en relación a nadie se le ocurriría que una novela de paveses te pueda conducir a eso me parece que el desafío agradece como animarse a poner en relación cosas que no estaban llamadas a cumplir y no dejarse habitar por los reflejos adquiridos es como cuando escribís que las frases no te hablen sino que en medio tratar de de renovar todos los días tu relación con el lenguaje yo te digo que me levantaba como a disfrutar de mi relación con el cine todos los días es un lupo que se me concede está bueno y quería que eso se notara no hubo en ningún momento la película donde nadie se cuide y eso me parece por parte de la gente que trabajó en mí hubo una generosidad increíble y nada en todo caso mi mérito fue si tengo alguno fue la inconsciencia que no se le permitió y que todas esas libertades confluyeron o se mezclaran digamos por eso creo que quedó algo que nos representa representa a la gente que ve eso nunca estuve estuve solo como turista en la ciudad quiero decir es un festival que no a diferencia de otros no conozco en absoluto me parece que por lo menos visto a la distancia el horizonte puede ser un buen lugar para la película ahora más allá de eso yo espero que esta especie de actitud que traté de mantener durante todo el proceso de dejar que la cosa fluya también me acompañe digamos en el estreno es decir digo a mí me gusta la película le gusta la gente que la hizo y después los diversos públicos reaccionaron como reacciones a mí me deja muy tranquilo el hecho de que eso de que la película siento que me representa lo que sí es difícil hay una pregunta muy interesante que es si después en el recorrido que haga digamos la película se encuentra con ese público que le corresponde a veces las películas pueden como equivocar el circuito y encontrarse tarde yo creo que por ejemplo a mi primera película le pasó eso se 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 fue viendo después y a mí me gustaría con esta tener la suerte de que se encuentre con el público que le es natural desde el comienzo ojalá Venecia sea ese lugar o por lo menos el primero de esos lugares ya lo fue un poco lo que hicimos muy bien pero en ocho minutos me faltaban noventa y dos y me parece que también todavía mi trabajo sigue en ese sentido es como estar muy atento a lo que a lo que recibís como feedback que faltan las razones para ser siempre es ver esa cosa esa especie de amasijo emocional que armaste que reacciones me pierde no